Era un pendejo Uy, ni uno te vi Ah, no hace uno Escuche ¿Qué pasó aquí? ¡Ah! ¡Hala verga! El rasmo principal no había tenido que ver No se necesitan Esa madre Esa madre Esa madre que fue Pinchame, piché Todos unidos Así me gusta Julio Pueden hablar Comer su pizza a gusto ¡Ah! Me cuentan Situjas perdidas Hu slash ¡Hala! ¡Tu tares madre! ¡Hala chorro! ¡Hala chorro! Que derregada 円 No mames, wey. ¿Cómo fallaste eso? Esto me pibujas. Ay, wey, fallé. Si, ¿viste como desapareció? ¿Por qué me mueve? No, la verga. ¿Por qué, wey? Ay, wey. No mames. Eh, weyes. Pinches vatos. Cargaditas. ¿Qué tracks hay, wey? ¿Qué tracks, cabrón? A ver, wey, acabo de aparecer. No, perra. Oh, fuck, wey. Como con tres balas, wey. La verga. Oh, pinche cosa que tiene. No, 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 no. No, 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 no. Eh, Quito. Era para ti. En los pelos. Mira esa perra mamada, wey. Ah, pinche me tocó la. Yo vengo como voy a decir, wey. No, está bien. Tú eres puto. Pulo. Sí, le fallé. Hola. Ay, no mames, wey. ¿Cómo pinche pegas a ese putazo? Esa tendencia fue. Yo meto un putacito y trae pinche... ¿Cómo? Te cae encima. No te hago activa porque viene a alguien. Ay, wey. Ay, wey. Llega el piquito. Ay, no mames, que por nada. Pego pinche chocis, no le puedo montar ni una vez. Esa mamada, el cuchillo, wey. Te maté por pura mamada, wey. Me dijo Spider, mande, que pego. Qué pedo, wey. El cuchillo no te manes, perro, me aún estás chiciendo. No aguantenme, no me maten ni... Es un inmortal wey, no mames Osea se burla el kit de mi Si viene raza wey Andele wey Andele wey A mi no le voy a que no lo mate wey que no lo mato de FK Mátala wey Pisa pena, asi puedes matar culero Cállese wey, si usted me mato wey Asi de FK Vamos a matar wey que mata Si con el pinche cuchillo wey, pero no te mato de FK Pinche pedo Ya te vas a explorar Me fijan No la vas a explorar Dos gracias y este casco O no No wey, eh Tres piezas nomas Hola chiquita Y me cae tu madre A hacer wey a la verga 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 wey Que pedo no te doy ni una chica Que pedo mano Venga Venga a cargarme Venga a tu madre En mi cabrón se dio feo wey A la verga Otra vez wey, no mataron un sniper Jajaja Jajajaja A la verga me trono todo wey Oh no no, no mal Si te subió al toque de matar pues si wey ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Un municio Sí, aguántala ¡Ay culera! ¿Qué pedo? ¡Júdete! ¡Hala! ¿No te pegué? No sé Pero es amigo Yo sí, salí tu tío Me maté casi gratada No, me pegaron dos Uno de punchy titán de arco y otro de de fuego ¡Nooo! Esa perra no me maté ¡Ah! ¿Qué hizo eso? ¡Oh! ¿Quiere atirar el golpe? No, ni para donde güey ¡Ni madre! ¡Ni madre spawn! ¡Halo bien! ¡Ah! ¡Qué escuesta atrás güey! Te me pusiste bonito y cuclillos, carna Toma, me digo es que estoy peleando afuera ¡Nah! ¡Ay güey! ¡Pinche rato! Me vas a decir rato Me vas a decir rato Me vas a decir rato ¡Ah! ¡Pinche perro! Buena Agarra tus bonitos ¡Ah! Vale, perdón No te alcanzas a pegar ahí güey A ¡Pinche perro! ¿Por qué no pasas, güey? ¿Por qué no, güey? ¿Estás invitado? Ahorita te voy a dar una invitación a chingar a tu madre, güey. Apenas te vea, güey. Sí, güey. ¡Era un chokis! ¡Ah, verga! No era mal space, güey. Se pasó de verga. No era mal space, güey, puta madre. Si no puedes ir a tu, ¿pero qué, güey? Te hubieras dejado matar space, puta madre. Pues es que era mío, güey, ese perro. Vino como si las pudiera. ¡Oh! Un lindo gatito. He visto un lindo gatito. Para acá, pinche perro. ¡Eh, cabrón! ¿No sabes calipar o qué? ¿Qué, güey? ¿Para qué se toma? No se lo va a pegar. ¡Eh! ¡No! ¡Y ahí no pasa! ¡Pasa apuntando! ¡Y ahí no paso, güey! ¡Me vale verga! ¡Aquí sí pasas, güey! ¡Ah, perro! ¡Vamos, güey! ¡Aquí sí pasas, güey! ¡Eh, eh! ¡Sí! ¡Ah, perro! ¡Vamos, güey! Ok. ¡No caminando así! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¿Por qué no hueles a limpio? ¡Ah! ¡Ay, güey! ¡Ah, no, güey! ¡Aca, escucho al pedo que no charlas del bebé! ¿Qué? ¿Qué? ¿Y yo, güey? ¿Perdón? ¡Tiene pesado! ¡Uy, uy, uy! ¡Nado, güey! ¿Qué dice, güey? ¡Ah! ¡Ah, perro! ¡Oh, no! ¡Otra super! ¡Otra super! ¡Era al aire! ¡Chuckis! ¡Te me moviste, Chuckis! ¡Ah! ¡Ah! ¡Te me moviste! ¡Puede ser! Ya lo vieron los pinches chokis wey, control y disparando wey Ya wey, porque la p*** me voy a llamar wey, no me voy a traer los hardscope, que te que quieres que haga A la verga Paso a cero, discípulo, de una, cámara de una Discípulo, un minuto Cámara, que bella Democion de señor enojado No, 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 no